¡Hola, hola Youtube! El día de hoy te voy a enseñar a hacer estos dulceros de momia para Halloween Y este sería nuestro último episodio de nuestro primer especial de Halloween Así que ya te dejo con el siguiente tutorial Bueno, lo primero que vamos a necesitar es un tubito de cartón de papel higiénico para hacer nuestra cajita Todo esto vamos a hacer... Ya saben que hemos tenido navideñas del día patriota, ¿verdad? Y ahora toca Halloween, es como un típico de mi canal Así que bueno, vamos a comenzar Vamos a ocupar, ya saben, cartón delgado En mis pasiones anteriores les había pedido forma Pero en este vas a cartón delgado porque como vamos a utilizar pegamento No queremos que nuestro cartón se nos doble Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer Que esto quede circular, no ovalado ni de ninguna u otra forma Si no circula, es importante que nos quede circular Porque si lo dejamos así, pues esto como que incluye la forma Así que es necesario que nosotros lo agarremos Y después con un lápiz o alguna pluma Después vamos a remarcarlo en nuestro cartón De esta manera Porque si no lo apacharramos nos va a quedar ovalado Hay que apacharrarlo mucho desde abajo De arriba como que no es necesario Entonces vamos a apacharrarlo Y vamos a marcar dos círculos, ¿ok? Bueno, una vez que ya lo tengamos marcado No sé si lo aparecen a captar aquí en pantalla Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las tijeras Y vamos a recortar nuestros dos circulitos Y como yo estoy utilizando una caja de cereal Estas siempre tienen aquí como unas tiritas Entonces yo voy a recortar esta para doler con tono, ¿ok? Bueno, una vez que ya tengamos nuestros circulitos Y nuestra tirita de cartón Vamos a tomar nuestro chiquito de cartón Y como pueden ver esto le queda muy grande Así que lo que vamos a hacer Es que lo vamos a recortar un poquito Si ustedes quieren pueden utilizar la regla Pero yo lo voy a hacer a hoja Aproximadamente lo voy a quitar como un centímetro O más Para que tampoco la tapa le quede tan grande Y no tape nuestra cajita Y bueno, una vez teniéndolo Atrás de nuestro chiquito Lo más derechito posible Vamos a tomar Nuestra pistola de silicona Caliente Y vamos a pegar uno de los circulitos a esto Así de esta manera Lo primero que vamos a hacer Es que antes de pegar vamos a enrollar esto O si quieren pueden doblarlo contra la mesa O hacer este tipo de movimientos De esta manera Así De esta manera Así Y vamos Tampoco tanto Y vamos a poner pegamento Tantita Poquito Tampoco tanto Así Y vamos a ir pegando esto Y así Y así lo vamos a ir pegando Bueno, ahora cuando vayamos a pegar el final No vamos a hacer esto De cerrarlo así Sino que le vamos a dejar como un espacio Vamos a cortar un poquito Y vamos a dejarle un espacio Para que nuestra tapa nos quede grande Y aquí Pueden poner alguna pinza pequeña Y en esta parte de aquí Lo que puedes hacer Es que le puedes rellenar con silicón Pero tampoco tanto Nada más es poquito Y esto lo dejamos secar Bueno, ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a trabajar con esto Y vamos a utilizar papel higiénico Vamos a cortar una tira Que le dé máximo unas tres vueltas O unas cuatro Entonces yo calculo más o menos Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a doblar nuestro papel En varios cachitos Para que no sea más fácil Y no se nos vaya a romper tanto Y con las manos O con las tijeras Vamos a romper a la mitad Y después de esa mitad La vamos a volver a romper a la mitad De esta manera Para que así no salgan tiras Ni tan gruesas Ni tan delgadas Y una vez que ya tengamos Tiritas Vamos De un besito papel Nos salen como cuatro tiritas Entonces vamos a hacer aproximadamente Unas doce o diez tiritas Tenemos varias tiritas Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar una Y las demás las vamos a dejar a un lado Y vamos a tomar nuestro papel Si tú quieres Puedes doblar tus tiritas Para que queden más gruesas Y vas a tomar pegamento blanco Vas a poner una hilerita Si tu pegamento es muy espeso Puedes diluirlo Pero nada más tantito Y vamos a poner el pegamento alrededor Entonces ya después lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar nuestra tirita de papel Y vamos doblada Si tú quieres O si quieres puedes doblarlas más Y vamos a pegarlo así Y así vamos a darle toda la vuelta Y bueno Una vez que ya lo hayamos cubierto Lo que vamos a hacer Es que vamos a dejar esto a un lado Y ahora nuevamente De la misma forma Vamos a quitarle la pinza De la tapita Vamos a Checar Que efectivamente Le entre O que te lo cuido Por el papel Y igualmente vamos a tapizarla Solamente Igualmente de la misma manera Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a diluir Un poquito de agua Con pegamento blanco Solamente para darle una capa A nuestra A nuestro botecito Es importante que lo hagas Con un pincel de acerdas suaves No te recomiendo hacerlo Con un pincel de acerdas duras Porque tu Tu figurita Tu botecito Se te va a ablandar Y se va a Mojar el papel Y Ya no te va a funcionar Entonces vamos a Tampoco que esté Muy diluida Nada más es poquito Vamos a tomar el pincel Y vamos a hacerlo así De esta manera Para aquí Endurescamos Puesto Pegamento a esto Igualmente Le vamos a poner A la Tapa No importa que se Moja el papel Porque va a secar Y se va a quedar muy duro Bueno una vez que Ya le hagamos puesto Pegamento a esto Y tanto a este Lo vamos a dejar secar Aproximadamente Un par de horas O si es necesario Toda la noche Bueno una vez que Haga pasado un día Y que ya haya secado Van a ver que está Muy duro Muy pero muy duro Si ustedes quieren Pueden darle una capa De pintura Acrílica blanca Y bueno una vez que Ya las hayamos Pintado Los vamos a dejar Secar Y bueno una vez Que se haya secado Vamos a utilizar Ojitos móviles Esto los consigue Sentidas de manualidades En papelerías O en Bisuterías Entonces Lo que vamos a hacer Es que Vamos a tomar No me equivoqué Bueno una vez que Ya haya secado Esto Vamos a utilizar El circulito de cartón Que dejamos aparte Ayer Cuando hicimos La tapita Recuerden que Recortamos dos circulitos Y lo dejamos aparte Para Para Lavarlo Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar esto Y vamos a poner El silicón En Esta parte De esta forma Así Vamos a tomar esto Y se lo vamos a pegar Y ya esto Nada más Lo dejamos secar Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a conseguir Unos ojitos móviles En ferretería Digo En papelería O entiendas De manualidades Y vamos a Tomar Un poquito De silicón Y vamos A pegarle Los ojitos Tomando en cuenta La tapa Así que No se le pongan El silicón Muy arriba Y nada más Se los pegamos Así Y esto Una vez que Ya hayamos dejado Que el silicón Se seque Vamos a tomar Pintura acrílica Negra O un plumón Permanente Y le vamos a dibujar Una sonrisa Vamos a tomar Un pincel Con punto final Y poco a poco Se lo vamos a ir trazando De esta manera Un poquito más De derecha Y así ya Nos queda Bueno espero que esta manualidad Te haya gustado Ya sabes Este fue nuestro último Episodio De nuestro Primer especial De Halloween Si te gustó esta manualidad Dale a me gusta Comenta Comparte Y suscríbete Y nos vemos En un próximo Tutorial Adiós Adiós